Hipertensión arterial, el enemigo silencioso, uno de cada tres adultos en el mundo la padece, 42% desconoce que la tiene, 30% de los mexicanos tienen hipertensión, factores que la desencadenan, hereditarios, estrés, obesidad, dieta rica en grasas, exceso de consumo de sal y alcohol, consecuencias graves, infarto al miocardio, insuficiencia cardíaca, aneurisma en vasos sanguíneos, accidentes cardiovasculares, insuficiencia renal, ceguera, prevención, medir la tensión arterial, abandonar consumo de tabaco, dieta saludable, hacer ejercicio, evitar el uso excesivo de alcohol, reducir ingesta de sal. 17 de mayo, día mundial de la hipertensión arterial. Yo soy Elvia Romero para Colima el Día y si te gustó este video dale like y comparte.